Hola, yo soy dirigente hace aproximadamente 6 meses, en lo cual quiero cambiar esto, un bien para nuestros vecinos. Ha sido ya mucha la lucha y quiero el entorno, nuestra plaza, la sede social, las canchas, para que así tengan un espacio donde estar nuestros propios vecinos y cambiar un poco ya más lo que estamos hace rato. Me motivó el hecho de que la Junta de Vecinos de acá estuvo un poquito abandonada harto tiempo y las vecinas nuevas que fueron llegando nos acercaron y nos pidieron que nos juntáramos y diéramos vida de nuevo a esto para obtener, no sé, beneficios, ayuda para todos los vecinos. Hace 17 años que soy dirigente vecinal y ahora hace un mes atrás volví a ser presidenta de acá de la Villa. Lo que me motivó fue ver mi Villa en ruinas, no tener una sede social, tener una deuda de 12 millones de agua, no tener un perimetral, no tener una cancha decente para que los niños jueguen, porque la cancha de acá era Magdalena en nuestro patio. Esto fue hora del asalto. En unas elecciones que se hicieron, los candidatos originales no estaban, no figuraban en un libro y el único que figuraba en el libro era yo. Tomamos el desafío y justamente hoy, 14 de agosto, yo cumplo dos años en la Junta de Vecinos. Hemos hecho muchas cosas positivas, muchas cosas. Yo creo que todo lo que lo hemos planteado, lo hemos logrado, ha ido aumentando el apoyo, nos han ido creyendo, lo principal, los vecinos, porque esto es una Junta de Vecinos que estuvo votada por mucho tiempo. Entonces costó entusiasmar a la gente a que creyeran nuevamente, a que creyeran en el municipio. En principio un poquito difícil, faltaban papeles, motivar más a la gente que participaran, pero ahora ya estamos bien encaminados, menos mal, y estamos trabajando en conjunto con Diveco, con la municipalidad, así que ha resultado entretenido. Tomé por encargo también de Diveco un taller el año pasado de dirigente y fue muy entretenido y eso me ayudó harto también para dar vida a esto. Yo pienso que al haber cambiado la administración anterior a esta administración, yo pienso que la administración que haga, yo pienso que uno como dirigente la puede hacerla, pero por el momento ahora, por lo menos yo de mi parte, y de parte de toda la ayuda que he pedido al municipio, la alcaldesa ha dado su respuesta de tener mucha preocupación, tanto por los vecinos como por, me sorprende ahora, que la he visto mucho en las calles, una preocupación inmensamente grande en las personas, en situación de calle, sobre todo cuando hubo esa lluvia, preocupación por la delincuencia, preocupación por haber traído más carabineros. La relación con la municipalidad ha sido súper bien, he tenido igualmente el gran apoyo de ellos, y nuestra alcaldesa también en lo principal, porque las necesidades han estado y ellos nos han apoyado siempre. Aquí por lo menos mi gente agradece que ande más carabineros, agradece más camionetas, se siente más segura, los mismos niños, ahora mismo que con el cambio de horas en las mañanas, los niños, los escolares pasan a oscuras, y ya la gente ha notado el patrullaje a las 14.41 y te lo agradecen. Yo creo que si la gente te lo agradece es porque la gestión es buena. Yo pienso que el éxito de una dirigente social es preocuparse de la comunidad, porque aquí hay muchas cosas que hacer, hay mucha gente que necesita, no sé, para nosotros acudir, tanto por la hora, tanto por, no sé, por ocupar la sede social, la sede social de nosotros se usa mucho beneficio. Tener carácter, saber plantear tus necesidades al momento de llegar a la municipalidad y a quien te atienda, ser claro y tener, escucha, el tiempo 24-7 porque tus vecinos te necesitan, no puedes ponerle horario tú con ayuda, no puedes, no puedes plantearte un horario para trabajar con ellos, pero entonces tenés que ser dedicado, tiene que gustarte, tiene que gustarte. Si no te gusta el trabajo social y voluntario además, no te sirve, no sirve para esto. Lo más importante de un buen dirigente es tener buena comunicación con los propios vecinos y además estar siempre en conjunto trabajando con vecinos y con todos los dirigentes en comunidad. Yo creo que vamos bien encaminados, que queda mucho, mucho por hacer y eso, que vamos, que sigamos con todas las ganas y seguir, no sé, caminando, juntando a la gente porque como te contaba, somos muchos condominios nuevos que han llegado y que seamos todo uno, que seamos de nuevo la Villa Las Rosas que era antes. Eso. Yo. Yo. Gracias.